Soy la psicoterapeuta Olivia Gómez Rojas. Me da mucho gusto poderme comunicar hoy con ustedes para invitarlos a tu programa Olivia Te Escucha, donde podrás consultar los temas que te preocupan y encontrarás la respuesta mía o con especialistas que sugerirán herramientas para su solución todos los lunes a las 5 de la tarde aquí en Radio Informativo Guamantla. Te esperamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy muy felices porque, ¿qué creen? Aquí está la mami ganadora del famoso concurso y aquí tengo a mi alumno preferido que es un gran maestro. Gracias, maestra. Entonces, pues para felicitarte hoy. Gracias, maestra. Hoy te quería tener junto a mí. Y colegas, por cierto, también. Y colegas también. Bueno, vamos a iniciar este maravilloso programa con la presencia de... María Joaquina Carranza, encargada de Relaciones Públicas de la Agencia Velvet. Mi nombre es Silvia Montiel Guzmán, ganadora del concurso. Del concurso. La mami ganadora. ¿Y? Yo me llamo y de ser caridad, Montiel, y soy hija de la ganadora. Hija de la ganadora. Bueno, a ver, platícanos si eres tan amable. ¿Cómo lograron que tu mami ganara? Bueno, primero la metimos al concurso en una página de Facebook, de Velvet. Ajá. Ahí fue donde la inscribimos por vía Face. Entonces, le teníamos que poner el motivo, el por qué era. Lo pusimos, teníamos que dar un gran página. Bueno, tuvimos que dar likes a la página y a la foto de mi mamá, la tuvimos que subir y todo. Y ya fue donde obtuvimos unos likes. Suficientes para... Suficientes para poder... Para poder ganar. ¿Y cuántos likes fueron? Me parece que mil sesenta y tres. O sea, bastante buena puntuación. Sí, sí, sí. Nada de que... Ustedes ni siquiera conocían la agencia Velvet de cerca. ¿Alguno de ellos? Yo sí, bueno, yo y mi hermana, pues sí, bueno, se ha hecho famosa, ¿no? Entonces, sí. Y mi mamá, pues no. De hecho, mi mamá ni sabía que la habíamos inscrito. ¿Qué pasó, Silvia? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste cuando te dijeron, eres la ganadora? Pues, sentí bonito, pero no creía yo que... Pues, si era cierto de lo que... Bueno, ahorita estoy viviendo. Me imagino, les decía a mis hijas, es mentira, ¿cómo va a ser eso cierto? A lo mejor nada más es cuento, ¿no? Nada más lo cuento. Ah, yo ni voy a ir, ¿no? No, nada más son chismes, ¿verdad? Le decía yo a ellos. Y bueno, ¿y cómo fue? A ver, platícanos. Llegaste, te citaron, ¿cómo fue? De hecho... ¿Cómo es la experiencia? La experiencia fue de que mi hija, bueno, la otra gemelita, son gemelas. Sí. ¿Qué sentiste al verte así con todo ese cambio, Silvia? Pues, me veo muy rara, porque nunca, casi no, y pues sí me siento muy rara, pero sí me siento bien, como... Me siento bonito. ¿Cómo? ¿Qué sentiste al ver a tu mamá ahora tan guapa, tan elegante? Pues, muy bonito. No, me gusta, me gusta verla y me gusta verla feliz. Y pues se siente bonito, porque a la vez, pues sí me parece otra. Da el wow. ¡Guau, ¿no? Sí, se ve súper bien. Me gusta mucho. Bueno, me gusta verla mucho feliz. Y yo sé que es algo que le gustó, y es una experiencia para ella, muy bonita. Entonces, pues, pues sí, sí, sí es cierto y todo. Fíjense nada más que, qué hermoso que hay este tipo de concursos, ¿no? Sí. Que levantan la autoestima, que motivan a los hijos a ganar concursos para las mamás. Solamente eso, y también las palabras que dicen los hijos, sobre todo, los sentimientos que tienen en él. Es decir, en una madre, ¿no? Que es lo que más nos... A mí me da mucha alegría y gusto de que mis hijas me hayan apoyado mucho. Y veo que sí están conmigo mis niñas. ¿Qué es lo más importante? Es la riqueza más grande. Sí, es lo que tengo más lindo y siempre le voy a dar gracias a Dios por tener a mis tres niñas. ¿Tú recuerdas alguna de las palabras que puso tu hermana gemela? ¿O que pusieron ambas? A ver, si nos las pudieras platicar. Ay, pero que sí. El motivo por el que nosotros queríamos ver a mi mamá ganadora es porque es una gran madre. Es una madre luchona que ha sabido sobrellevar a sus hijas. Gracias a Dios, pues, nos ha tenido a todos en familia. Y es hermoso tenerla. Es un gran orgullo como hija tenerla a ella como madre porque, pues, yo creo que para todas es lo mejor su mamá, ¿no? De cada quien. Entonces, pues, para nosotros ella puso que era un gran orgullo ser como hija, ser su hija. Y una madre de luchón. Es una excelente madre. A ver, platícanos eso de luchón. A mí me encanta ese término. Pues, ella ha sabido sobrellevar a nuestra familia. Somos cinco en total, bueno, con mi papá. Y siempre nos ha tratado de estar unidos. Nos ha llevado, o bueno, nos ha sobresalido con nosotras. Somos gemelas y yo creo que no es fácil tenerlas a las dos. Las dos estamos en una etapa de universidad donde, pues, los costos y todo eso. Entonces, los dos, mi papá y tanto mi mamá, los dos nos han sabido educar bien. ¿Los dos trabajan? Sí. Para sacarlas adelante. Entonces, es algo que se admira. Que como hija es orgullo, ¿no? Porque los dos nos han ayudado mucho. Mi mamá siempre ha estado en todos los momentos que hemos tenido. Siempre juntas, apoyándonos en todo. En todo, en todo, en todo. Ha sido muy bonito. Es una madre excelente. Y muy padre. Entonces, yo creo que sí se merece como que nuestro reconocimiento. No, por supuesto. Pero si estamos convencidas de que todas las mamás merecen un reconocimiento, ¿verdad? Qué bueno que tú, Silvia, tuviste la oportunidad. Sí. Esta oportunidad que está muy peleada, ¿verdad? Solo las mises la tienen. Y también siento muy bonito porque a la hora que estaba ahí en el salón de belleza, nunca me imaginé que mi papá y mi mamá estuvieran también ahí. Ahí. No pensé que ellos también tomaran eso, pero también estuvieron pendientes. Y hasta que salí del salón, estuvieron ahí. ¿Y qué te dijeron tus papás cuando te vieron? Que me veía yo bien. Dije que sí, sí estaba muy bien. Porque a mí me daba pena porque yo estoy trabajando ahorita. Y bueno, estoy en un trabajo y sí, este... Y me decía, mi papá, sí te ves bien, hija, también mi mamá. Me sentí muy bonito que ellos estuvieran ahí. Y mi hermana, sobre todo, que también me echa la ganas. Y ahí estuvo. Y Silvia, ¿en qué trabajas? Trabajo aquí en el Centro de Salud. ¿En CESA? En el CESA. ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? Estoy en el área administrativa y en el área de archivo. De hecho, dejé mis pacientes hoy. Bueno, pero no, nada más era un ratitito, Silvia. Tú no te preocupes. Pues queríamos corroborar que esto es realidad. Que Velvet realmente está trabajando para que haya realidades y sueños cumplidos, ¿no? Sí, sí. Ya saben toda esta parte de los campamentos, ¿no? Para... Los talleres. Los talleres, los cursos. De maquillaje, de peinado. Y las dinámicas. Les pedimos que, pues, estén al pendiente porque mes con mes se están subiendo diferentes dinámicas en las que pueden participar. Y que a través, obviamente, de vía inbox, Facebook, pueden ser ganadores de este tipo de experiencias. Yo creo que ahora seguirá la maestra de... Sí, ¿verdad? La maestra, ¿no? La maestra de... Pues ya fue la mamá. Luego que le toque a la maestra. Luego como el 20 de mayo a la psicóloga. Y así nos vamos, ¿verdad? De acuerdo a los festejos. Y bueno, que bueno que haya muchas mujeres que tengan esta oportunidad que tú tuviste, Silvia. Gracias. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a unos comerciales? En Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo. Desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo. Con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Guamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01247 4721473. Comercializador Aero. En Restaurant Bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza. Y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Guamantla. Con el menú del día y a la carta que tenemos para ti. De lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio, número 115. En Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan. Frente al Toro. Llámanos al 247 4726544. Restaurant Bar el convite. Un festejo al paladar. Mabel Joyería. El regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata. Grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de contado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones. En el corazón de Huamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería. El regalo que perdura. En Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo. Desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo. Con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01247 4721473. Comercializador Aero. Soy la psicoterapeuta Olivia Gómez Rojas. Me da mucho gusto poderme comunicar hoy con ustedes. Para invitarlos a tu programa Olivia te escucha. Donde podrás consultar los temas que te preocupan. Y encontrarás la respuesta mía o con especialistas que sugerirán herramientas para su solución. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Aquí, en Radio Informativo Huamantla. Te esperamos. ¿Qué tal? Ahora sí nos quedamos para celebrar esta parte importante. Festejar. Festejar, celebrar esta parte maravillosa del Día del Maestro. Claro que sí. Lalo, ¿cómo es que decides tú ser esta parte avanzada? O sea, un psicopedagogo en esta parte avanzada de ser maestro. De ser maestro es un poco complicado porque en el nivel en el que yo ahorita me encuentro no pensaba yo estarlo. En sí, yo quería estar en un nivel más elevado que era nivel preparatoria o en este caso un nivel universitario. Pero universidad si das. Sí, todavía. Entonces, en preparatoria como que es todavía dar la parte de orientación vocacional. Pero bueno, las oportunidades van llegando. Y bueno, mi perfil da para ello, para estar desde un nivel básico hasta un nivel muy, muy elevado. Entonces, me ubico ahorita en el nivel de primaria. Y bueno, es como que paso tras paso del cual hemos llegado a este nivel también. Yo creo que todos los niveles tienen su encanto. Claro. Y afortunadamente tú tienes la energía para integrarte a cualquier nivel. Sí, y más ahorita en un nivel básico en donde los pequeños requieren de mayor atención, de que requieren el juego, de que bueno, en este caso mi perfil me permite involucrarme con ellos de manera emocional. Que yo vaya más allá, el simple hecho de los conocimientos, los pueda tratar y ver a lo mejor qué problemas hay en casa, cómo los pueda ayudar para que en clase se olviden a lo mejor parte de los problemas o en este caso que no los evadan, sino que los enfrenten y obviamente que el conocimiento pues sea significativo para ellos. Claro, además tú tienes la oportunidad con tu perfil de detectar algunos problemas de aprendizaje. Claro. Y no solo detectarlos. No, sino también darles el seguimiento. Correcto. Sí, así es. ¿Qué grado tienes ahora? Ahorita tengo cuarto grado. Sí, habíamos empezado con sexto año y de ahí ya estamos ahorita con cuarto grado. Y fíjate que decir cuarto grado parece decirlo fácil, ¿no? Sí, bueno. Sin embargo empiezan los, ahora los niños de hoy nada que ver con los de antes. Ah, no, 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 y menos en el ámbito educativo a nivel tecnológico, porque ahora nos están rebasando los pequeños con la tecnología con celulares, con tablet, llegan con una infinidad de aplicaciones que uno no conoce y que ellos están curiosando en la internet en sí. Pero es algo muy padre, la verdad, y sí es un reto muy grande porque los pequeños, híjole, llegan con una energía y además como que cuarto grado es como que esta transición de que están dejando de ser niños como que para estar en esta etapa de ya una adolescencia. Ah, una pubertad. Sí, está ya muy rápida esta situación de las edades en donde los chicos ya están muy despiertos a temprana edad en sí. Así es. ¿Y qué diferencia observas entre los de cuarto y los de sexto? Una gran diferencia, los de sexto grado son ya más abiertos, hasta cierto punto sí tienen esta parte de la curiosidad un poco más que obviamente los pequeños. Los pequeños todavía se pueden moldear más en sí, en que llegan y dicen infinidad de incoherencias, como que crean un ambiente muy agradable. A diferencia de los de sexto que ya son un poco más reservados, ya no quieren hacer, a lo mejor ahorita para los eventos de festividades del 10 de mayo o en este caso a finales del ciclo, en donde tienen que participar ya como que no lo hacen. Y los de cuarto, ay, como que todavía hacen y deshacen. Sí, están en esta parte niños con un poquito de hormonas alocadas, en sexto ya están con la loquencia total de la hormona. Sí, porque ahora sí están preocupados por el que dirán, qué va a decir mi compañerita, como que ya me empieza a gustar. Bueno, los de cuarto también, ¿no? Pero no lo hacen tan evidente en este caso, todavía como que lo reservan hasta cierto punto. Sí, como que la situación hormonal no es tan fuerte. No, 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 y en sexto grado sí. La premura, y en sexto año ya es el acabose, ¿no? No, y la ventaja a lo mejor todavía en cuarto es de que todavía tenemos esa oportunidad de que con cualquier cosilla los podemos espantar, ¿no? Todavía los podemos controlar. Pero en sexto grado ya hay que utilizar otro tipo de medidas para que nos puedan hacer este caso. Sí, no, 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 los maestros en estas generaciones se las ven bien difíciles, nunca como ahora, porque internet, la televisión, sus juegos, sus pasatiempos son rápidos, coloridos, y estar disputando la atención contra todos esos oponentes debe ser muy difícil. De hecho, en este caso a lo mejor algunos de nosotros nos estamos viendo rezagados en el sentido de la tecnología, es donde los pequeños nos rebasan, donde a lo mejor papá y mamá les pueden dejar un teléfono media hora y ellos en media hora pudieron indagar infinidad de actividades, y nosotros no tenemos esa oportunidad a lo mejor de indagar lo que ellos están de, ahora sí, lo que ven detrás de todo ello. Llegan a la escuela y nos dicen, ese que tal juego, y ese que como viste la novela, y ese que me queda en tal serie, y yo nací como que, bueno, ¿y dónde quedó eso, no? Sí, 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 como nunca, ahora ellos tienen un papel muy protagónico en su enseñanza, en su aprendizaje. Sí, de hecho es algo que como maestros nos vemos en la necesidad de ver cómo integrar todo este tipo de tecnología, o a lo mejor cómo asociarlo a algún tema, la serie que están viendo, el juego que están en ese momento en la tablet jugando, cómo lo podemos involucrar en este caso a la clase. Se hace más activa, porque obviamente los chicos están más participativos, y obviamente el proceso de enseñanza-aprendizaje es como que más divertido para ellos. Entonces, bueno, en este caso a lo mejor yo me amplío mucho en el campo, porque me es muy fácil llevarlo a cabo. En este caso las personas que solamente se involucran en la parte pedagógica, yo siento que ha de ser un poco más complicado, en este caso, al perfil que nos abre este campo. Yo así lo veo, ¿no? Sí, ¿no? Ante las necesidades de aprendizaje que tienen ahora los niños, imagínate un maestro de mi generación o de una generación, yo si quiero un poquito le entro, ¿no? Pero de una generación anterior, pues ha de ser como otro mundo para los niños, un mundo, ahora sí que un mundo, un abismo los separa, ¿no? Sí. A los niños de esas generaciones. No, y de hecho es de reconocimiento, la verdad que desde, porque fue mi maestra, también, este, el ver cómo también la íbamos involucrando en la temática en sí, porque obviamente estamos hablando de que el hecho de que me diera clases para mí en la universidad, siento que llegó a un campo nuevo cuando yo le hablaba de que yo hacía radio por internet, de que yo tenía actividades, este, el que yo le estuviera involucrando poco a poco también en la parte tecnológica, que es algo que, que bueno, me gustó el compartir todo este tipo de actividades. Y bueno, como bien lo dice, está dentro del campo y estamos dentro del campo, cosa que también me agrada el verla a lo mejor en radio y televisión. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo, orgullosísima de ti. Bueno, pero yo sé que no solo estás en, integrado, Lalo, en esta parte de dar tus clases en la universidad, ¿qué temas das? Ahorita en la universidad estaba dando lo que era intervención psicopedagógica, ajá, a nivel general en este caso. Y bueno, no solo estás dando clases en la universidad, sino sé que ya das terapia. Sí, de manera personalizada a los pequeñitos que en este caso lo necesitan. Lamentablemente hay circunstancias en las cuales, en parte de la escuela o en sí, nosotros llegamos a dar clases, pero yo no puedo dejar la parte sentimental o emocional de los pequeñitos. Claro que no. Entonces, yo, en este caso, cada vez que entran algunas personas nuevas, les doy como que ese regalo a los papás. En este caso de brindarles un poco más de conocimiento a sus pequeñitos. Porque luego nos encontramos con pequeños en donde se sienten solos, se sienten tristes, y papá y mamá trabajan, o en este caso solamente mamá. Entonces, todo esto nos lleva a que... Solamente está mamá y mamá trabaja. Sí, entonces todo ese tipo de problemas nos lleva a que el pequeñito luego salga mal en calificaciones, la mamá esté preocupada, le exija, y que por qué no tiene buenas calificaciones. Entonces, como que yo relajo mucho esa situación para poner en sintonía a mamá e hijo, que sean empáticos, de bueno, por qué el pequeño a lo mejor no está dando lo que la mamá necesita. Lo que quiere. Exactamente. Porque fíjate que muchas veces, independientemente, lejos de aceptar el hijo que tenemos, con sus aciertos y sus áreas de oportunidad, porque no me gustaría así como decir desaciertos, exigimos lo que creemos como mamás que nos merecemos. Sí. Más no decimos, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? O qué ayudo... A lo mejor yo no te la puedo dar, pero puedo buscar una persona especializada. Generalmente, esa parte la dejan a un lado y suponen que, como antes, solo con el grito, la amenaza, el golpe, y entonces empieza a distanciarse la relación y se pierde para el niño la única... Le desbaratan la autoestima y así menos. Sí, de hecho, ahorita tengo casos fuertes en donde hay, en los pequeños procesos de duelo por pérdidas familiares y, en este caso, algunos ciclos no cerrados también que se han presentado. Entonces, ya al grado de que, al ver este tipo de circunstancias, ya yo me veo en la necesidad de dar como que una atención personalizada, obviamente, para el pequeño y, si es necesario, bueno, que se involucren los familiares. Entonces, fíjate, Lalo, no sé si a ti te ha tocado, pero a mí me ha tocado, este, mucho, esa parte de mamás solteras. Uy, sí. Y entonces... Creo, creo que es la moda del siglo XX. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y entonces dicen, este, pues bueno, no tiene papá, ¿no? O sea, así de fácil, ¿no? Para nosotras. Claro. Decirlo. Con, a lo mejor con mucho sufrimiento atrás, ¿no? Sí. Pero el niño tiene un duelo. O sea, ¿por qué yo no tengo papá? Sí. Y va desde, no soy, no fui lo suficientemente importante, no soy lo suficientemente bello, ni obediente, ni, ni nada, ni valeroso para haber tenido papá, para haber llamado la atención de mi papá. De hecho, ahorita, este, por la temporada, en sí que es mayo, el 10 de mayo, que es muy referente al Día de las Madres, bueno, creo que la mayoría asista a los festivales y ello, pero en este caso, cuando llega el Día del Papá, y todavía algunas escuelas en sí, este, también realizan festival, es, eh, son muy pocos los papás que llegan a ir, y luego los hijos, ahí es donde empiezan los conflictos, en decir, bueno, y mi papá, ¿dónde está? Hubiera venido, o, bueno, en este caso, para, como dicen, tapar el ojo al macho, va la mamá, ¿no? Pero fíjate que a mí me parece, no sé, Lalo, a mí me parece genial que vaya la mamá, porque está asumiendo correctamente su rol. Claro. Yo soy tu mamá, papá, y aquí estoy, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa cuando los dejan solos? Y ni va el papá, y ni va la mamá. Sí, ahí es un, es una parte en donde el pequeño, pues, en ocasiones luego tienen que participar, y luego, este, no sé qué es lo que suceda, luego mamá y papá, o nada más mamá diga, pues, no, mejor no sales. Entonces, en lugar a lo mejor de enfrentar la situación, como que siento que como familia lo evadimos. Sí, en lugar de abrirle y decirle, pues, no, no, sabe que su papá, su papá es alguien que, que estuvo nada más en el momento importante, ¿no? Para concebirlo, pero ya no volvió. Y yo creo que es bueno decirlo a los pequeñitos, porque luego como que los hacemos creer de algo que en sí no es, ¿no? Crearles ese rencor, ese enojo, y yo creo que más bien es guiarlos al proceso de que, bueno, hasta acá está la situación, tú y yo vamos a salir adelante. Cosa que como que van más adelante, y es de que tu papá, y es de que... Y es que a lo mejor regresa, y es que se fue lejos a trabajar, ¿no? Sí, ese tipo de circunstancias que agobia mucho al pequeño. O es que se murió, y después el niño sabe que... Revivió. Y después el niño sabe que por ahí anda, porque no falta un primito, un tito que les diga. Que les diga, claro. Ese tipo de situaciones, este, el pequeño crece con una idea, y ya el momento de que empieza a ser más consciente la situación, empieza ese juego de sentimientos. Sí, entonces, considero que sería muy honesto, porque además, si le digo mentiras a mi hijo, ¿cuándo va a volver a confiar en mí? Exacto. En algún momento se va a destapar la verdad. Y más vale decir, ¿sabes qué, mi rey? Por circunstancias que yo no entiendo, tú no entiendes, pero que ocurren. Sí. Pues tu papá sintió que lo mejor que podía hacer era irse, ¿no? Sí. No lo vamos a criticar, tampoco lo vamos a poner en un nicho, pero vamos a trabajar con lo que hay. Que es nuestro cariño, que es el saber que nos amamos, que somos importantes, que le vamos a echar ganas y que vamos a salir adelante. Sí, y algo importante, o bueno, que me gustaría recalcar es el hecho de que el pequeño, junto con la mamá, en este caso, o la familia que tenga, que afronten la situación, porque en ocasiones el hecho de evadirlo, empezamos a ponerle al pequeño los trajes para evadir, evadir, evadir. Y entre más grandes los sigamos protegiendo, luego nos damos cuenta que son pequeños que no tienen sentimientos, los vemos muy fríos, como que nos acercan a dar un abrazo. Les cuesta mucho ese sentimiento, ¿por qué? Porque a lo mejor desde familia lo hemos obligado a que tiene que ser maduro desde pequeño, ¿no? Ajá, sí, como lo hemos enseñado a evadir. Sí. A decir, esto no importa, aunque importe. Aunque importe. Y hay que llorar cuando se tenga que llorar y sentir lo que se tenga que sentir, pero después de eso, sentir que tiene mi mano, mi hombro. Sí, y es lamentable que en algunas situaciones, pues sí, que me he encontrado en donde el pequeño evade totalmente, y son muy fríos. De hecho, bueno, creo que me conoce, es que yo también al cariño no soy muy afectuoso. Entonces, ahorita en este nivel como que me han enseñado los niños a ser así. No, es que, es que de verdad, no es que el maestro enseñe, es que alumno y maestro nos enseñamos. Sí, y es, es algo súper padre que ahorita digo, bueno, antes como que era un poco frío, pero uno los va conociendo y con el grupo pues se va encariñando mucho, y no se diga también los pequeños. Y vamos creciendo, ¿no? Sí. No sabemos realmente quién enseña más a quién. No, de hecho, a lo mejor nosotros lo mencionamos, este, nada más vamos por dar conocimientos, pero es, lo vemos como una segunda casa al final. Nuestra primera casa, yo creo, porque pues toda la vida siempre vamos a estar, por lo menos unos 23 años de nuestra vida en un aula, ¿no? Así es, y además el aula grandota de la vida, ¿no? Sí. Donde también tenemos maestros que no están en una aula, pero que nos enseñan. También, sí, desde casa. Y a lo mejor no tienen ni título, y todos enseñamos en todos los momentos. Sí, de hecho era algo que, que mencionar, o sea, no, no necesariamente necesitamos tener o estar en un aula o un título. Digo, digo, creo como papás, como abuelos o como hijos, también nosotros enseñamos a, a todos, ¿no? En sí. Todos, todos aprendemos de todos. Claro. Todos somos maestros y alumnos de todos. Sí. Bueno, pero había un tema que íbamos a revisar, aunque sea, damos una pasadita, ¿qué te parece, Lalo? Sí, me parece muy bien. Y que era, precisamente, el gran maestro, Jesús, y sus estrategias de enseñanza. Bueno, sabemos que las enseñanzas de Jesús se han transmitido de generación en generación. Se trae, se fraguaron en la tradición oral, en las primeras comunidades cristianas, pero tienen su origen en la forma de hablar de Jesús. Él hablaba y enseñaba a la gente y a sus discípulos usando recursos que facilitaban la memorización de sus enseñanzas. Unas veces utilizaba dichos rítmicos, por ejemplo, dad y se os dará. Otras veces repetía el mismo esquema. Bienaventurados los que sufren, por ejemplo, porque serán consolados, ¿no? Claro. Y con mucha frecuencia recurría a pequeños relatos tomados de la vida cotidiana que aún hoy nos resultan muy fáciles de recordar. Y suelen conocerse con el nombre de parábolas. Yo creo que estos recursos siguen existiendo casi en todos los maestros. Sí. En donde buscamos la forma de memorizar, buscamos las historias. La parte de asociarlo, yo creo, ¿no? Y más como psicólogos, lo vemos en esta parte de cómo involucro, de dónde tengo que llegar para que pueda sentir, en este caso, y tenemos que asociarlo con, decimos, con la vida real. En sí no podemos irnos a una realidad que no existe. Ajá. Y en esta relación empática que tú habías mencionado, que también era una de las estrategias del gran maestro, que era de corazón a corazón, que es el contacto, porque el alumno sabe cuándo es querido por el maestro. Sí. Y es cuando se empeña en dar lo mejor de sí. Como que es lo bonito y agradable de la docencia. ¿Verdad? Sí. De la docencia y de ser alumno, ¿no? El sentirte querido, el sentirte reconocido en esta relación donde mis ojos con amor te contemplan. Sí. Sí, y más en un aula creo que empieza como que esa competitividad también, ¿no? Y es, pero es algo sano. De ser el preferido del profesor. Sí, en este caso. Aunque a veces resulta un papel bastante difícil de sobrellevar ante el grupo, ¿no? Sí, porque lo, pues sí, en este caso tiene que dar lo que, en este caso, si él lo está recibiendo, tiene que dar algo a cambio, ¿no? En este caso. Bueno, más tarde, sus enseñanzas se transmitieron básicamente de tres formas. Dichos. Otros, ¿no? Otros, ¿qué te parece si tú hablas de los apotecmas? Apotecmas. Apotecmas nos dice que reciben también el nombre de cherías o de sentencias enmarcadas. Son pequeñas anécdotas que culminan en un dicho ingenioso o en una acción llamativa, del estilo de, Mientras iban de camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Existen también algunas formas más complejas de apotecmas, como las controversias en las que el diálogo se prologa y se afilia a la agudeza de las respuestas. Y bueno, nos da algunos ejemplos que están justamente en la Biblia. Claro. Y luego siguen las parábolas. Que bueno, son probablemente la forma más característica de hablar de Jesús y también la que mejor recoge su mensaje sobre el reinado de Dios. Si nos dices qué es la parábola. La parábola es un relato que toma su argumento de la vida cotidiana y que pretende dejar pensamiento al oyente acerca de su aplicación. Durante mucho tiempo las parábolas se han entendido como instrumentos para transmitir una enseñanza, pero esta no fue su intención original. Más que dar respuestas, pretende abrir la mente de los oyentes a una realidad misteriosa. Así las parábolas de la semilla que da mucho fruto o que se convierte en un gran árbol, tratan de introducir en el misterioso crecimiento del reinado de Dios. El contenido de las enseñanzas de Jesús. Habló de muchos temas y es muy difícil reducir a un sistema su enseñanza. Muchas veces está, responde a preguntas y preocupaciones concretas, aunque en general se pueden identificar tres grandes temas en su predicación. Dios, de forma directa o indirecta, en sus instrucciones a los discípulos sobre cómo orar o para explicar una forma de actuar. Jesús casi siempre estaba hablando de Dios. Sus palabras revelan que habla de una experiencia propia que constituye el motor de su vida. A mí, yo recuerdo en esa parte de orar, de que decía, en la que yo más me acuerdo, que decía que había que orar encerrado, o sea, nada de estarse exhibiendo. Que la oración tendría que ser una parte muy personal y muy íntima, ¿no? Muy íntima, con una relación muy íntima con Dios. Bueno. Y algo que menciona muy bien es la parábola, que sí es lo que, la característica principal, ¿no? El hecho de que no es como tal una enseñanza, sino ir más allá, que es lo que a nosotros nos interesa. Pues sí, claro, porque imagínense, a mí se me hacía muy interesante estas estrategias de Jesucristo. Porque es enseñarnos un mundo que no podemos ver, un mundo infinito, ¿no? Sí. Que no podemos comprobar objetivamente, sí emocional, sí espiritualmente, pero que de momento, pues es difícil, ¿no? Que pasa tiempo para poder percibir esta sensación de cercanía, de relación de Dios, ¿no? Y de hecho, yo lo veo de esta manera, creo que es un problema que tenemos, este, yo creo, como psicólogos, como docentes, el hecho de que no, ya no tenemos a un mundo, como dice, a llevar a los seres humanos a un mundo infinito. Como que siento que la tecnología nos está, sí nos está encerrando en cuatro paredes, donde nos están como que limitando a nuestra creatividad, así lo veo, no sé. Sí, fíjate que yo me acuerdo mucho de un libro de los hombres de negro, que decía que cada vez íbamos a hablarnos menos. Y sí. Y sí, que cada vez íbamos a comunicarnos menos, y que esta relación, vista a vista, este, tacto-contacto, el contacto, la relación cercana, iba a dispersarse. Y con eso, obviamente, íbamos a estar los hombres de gris, como los muros grises. Y ahora nos damos cuenta que esta lejanea ha provocado tanta infelicidad. Sí. Es mayor el número de depresiones, de depresivos y de situaciones. Exactamente. De hecho, nosotros lo estamos viviendo en una, bueno, están en los datos, en las estadísticas y más en lo que vemos justamente en el día al día, ¿no? En donde vemos infinidad de adolescentes que se están suicidando, ¿no? Sí. Se están ahorcando. Ahorita estaba muy de moda, o sigue la famosa ballena azul, creo, que le llaman. Entonces, ahí nos damos cuenta de la baja autoestima que existe, el hecho de pertenecer a un grupo sin necesidad de tenerlo. Bueno, nosotros podemos crearlo. Claro. En el caso. Cercano. Sí. Sí, 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 porque nos estamos hablando de que, claro, nos abrió a lo mejor muchas puertas, en este caso, la Internet, el hecho de conocer tan rápido lo que sucede en el otro lado del mundo. Pero nos damos cuenta de qué tan solos nos sentimos, ¿no? Sí, pero además nos damos cuenta cómo de alguna manera no hemos cuidado a los jóvenes, a los niños, y se meten como en lugares que lejos de construirlos los destruyen. Sí. Es muy amplia la gama del Internet como la vida misma, pero de alguna manera ellos no tenían, no se les había enseñado ni inculcado la suficiente autoestima y valores para poder elaborar juicios de a dónde me estoy metiendo, ¿no? Sí. Esto para qué me, ajá, esto como para qué me sirve, ¿no? Sí. Si no, ahí voy. Sí. Sí, lamentablemente es un mundo donde ya los pequeñitos como que ya lo dejan a ver ahí lo que pase, como que ya no lo toman como antes, con esa responsabilidad, ¿no? Y yo creo que de ahí viene también el hecho de las familias desfuncionales. O sea, todo tiene un porqué. Claro. Bueno, siguiendo en esto, hay otra parte que a mí me encanta. En el reinado de Dios. Dios, en este, este es el tema central de su predicación, no anuncia como Juan la irrupción definitiva de Dios en la historia para juzgar a los hombres y mujeres, sino que, sino la llegada de su reino salvador, una buena noticia para los pobres. A mí eso me gusta, esa parte en la psicología, en la psicopedagogía, esa parte esperanzadora, esa parte que abre puertas, que yo creo que tiene que ser la herramienta y la base de la psicopedagogía. Sí, el hecho de que sabemos que vamos por algo más, ¿no? Yo creo que es eso. Y más si tenemos como que esa fuerza todavía de seguir adelante, creo que es la que nos logra decir, bueno, voy a seguir. Ajá, que las puertas te las cierras tú, pero no realmente esas puertas que te cierras tú, alumno, alumna o maestro, ser consciente que te las cierras tú. Sí. Sí, al final, siempre lo hemos dicho, ¿no? Y más como, creo que la psicología como tal es la base en sí, cabe recalcar esto, pero la psicología nos menciona eso, que nosotros mismos somos los que forjamos esa fortaleza de decir, yo puedo y yo voy. Y nosotros mismos también tenemos esa fortaleza de decir, ahorita ya no, y simplemente me doy media vuelta, cierro la puerta y sigo a lo mejor por un camino más fácil, ¿no? Que no hay caminos fáciles, bueno. Y lo que dicen, ¿no? Si crees que puedes, estás en lo cierto. Y si crees que no puedes, pues también estás en lo cierto, pero es desde ti. Sí, todo depende de uno mismo. Bueno, y se integra este, junto con esto, el nuevo estilo de vida. Un nuevo grupo de enseñanzas, a ver, eso mejor nos los explicas tú. Sí, dice que un buen grupo de sus enseñanzas tratan acerca del comportamiento que deben observar, pues, sus discípulos. Y es en el campo de la ética que se funda en los dos mensajes anteriores, la forma de ser de Dios, que es el ser misericordioso como vuestro padre de misericordioso, y en la llegada del reinado de Dios, que es convertíos, no andéis preocupados. Entonces, ¿qué es esta parte de, bueno, cómo forjamos lo que son su palabra? En este caso, las enseñanzas que da, los dichos, las parábolas, de cómo los llevamos a cabo en nuestra vida diaria, que es a lo que se refiere. Y esa parte, y esa parte que se me hace tan importante, Lalo, no andar preocupados. Desde que andas preocupado, ya, significa que tu historia de vida, tu relación con la vida, no es lo mejor. No, y uno lo siente, ¿no? Desde, bueno, yo lo puedo decir desde mi experiencia, el hecho de que nos paramos y sin querer, este, en el transcurso del día, pasan dos horas y de repente llega una preocupación, llamada preocupación, ¿no? Porque en realidad muy equis. Pero nosotros estamos con esa idea y todo el día nos la pasamos pensando. Con ese torturador interior, ¿no? Claro, entonces, sí nos lleva a decir, bueno, ¿y qué me pasa el día de hoy? O sea, y ahora como para qué tengo que estar dejando de disfrutar el día, el momento, mi momento de vivir, de estar aquí, por una preocupación, ¿no? Yo creo que ahí, yo creo que es respirar fuerte y decir, ay, Dios, gracias por hacerme pensar qué tontera, ¿no? Sí, sí, porque al final es... O sea, y generalmente estamos en esta parte de futurizar, ¿no? Sí. Cuando nos llegan las preocupaciones. Y las tristezas en algo de regresarnos hacia atrás en algo que no se resolvió. Que no queríamos, claro. Y que, pues, seguramente es algo para lo que necesitamos ayuda. Bueno, Lalo, pues yo te voy a pedir tu teléfono. Claro. Para que las mamás lindas que nos están escuchando, pues, sepan que tienen alguien en quien apoyarse. Claro, de hecho, este, también tengo un programa aquí. Entonces, si gustan, nos pueden escuchar todos los jueves a las 4 de la tarde, aquí en Huamantla ORG. Y también estamos a su disposición al número 247-129-9584. Para cualquier cita personalizada, en este caso, en el ámbito psicopedagógico. Muy bien, y ya saben, estoy para servirles en el 247-103-4152, también al 47-215-58. El correo es oli1453, arroba hotmail, en Facebook, como Olivia Gómez Rojas. Mamacitas, pues, sigan teniendo una maravillosa semana. No, y felicidades a todos los maestros que también nos están escuchando. Y a todos los maestros, a todos aquellos que les tocó esa bendición maravillosa de ser maestros. A todos mis alumnos, el cariño, el amor de siempre para ustedes. Muchas gracias, maestra. Y bueno, pues nos despedimos, no sin antes agradecerles su atención. Nos vemos, hasta luego. ¡Suscríbete! A las 5 de la tarde, aquí, en Radio Informativo Guamantla. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete!